Voy a preparar un platito veraniego que es sopa de melón. Para ello necesito melón, sal, pimienta molida y jamón. Hemos cortado unas rajitas de melón, les hemos quitado la piel, las pepitas y lo hemos troceado. Lo ponemos en un recipiente porque ahora lo vamos a batir bien y le añadimos sal y pimienta molida a nuestro gusto. Añadirle de momento poquito y luego ya lo vais probando hasta que esté a vuestro gusto. Ahora lo vamos a batir con la batidora hasta que hagamos una sopita. Ya tenemos formada la sopita de melón, ¿veis? Está liquidita, está finica. Si veis que os queda alguna hebra, algún hilo del melón, podéis colarla. En mi caso ha quedado muy finita y no la voy a colar. Bueno, ahora esto lo vamos a reservar bien fresquito en la nevera. Ahora vamos a hacer un crujiente de jamón. Para ello ponemos unos filetes sobre un papel de cocina y lo vamos a meter así al microondas en espacios de 10 segundos. Cada 10 segundos miraremos a ver si está ya sequito. Tiene que quedar crujiente, pero no nos vayamos a pasar. Entonces tened mucho cuidado y cada 10 segundos lo miramos a ver. Hemos tenido unos 40 segundos aproximadamente el jamón. Y ahora ya se nos ha quedado completamente crujientito. Entonces con esto vamos a decorar nuestros chupitos de sopa de melón. Y aquí tenemos finalizados ya nuestros chupitos de sopa de melón con crujiente de jamón. La combinación es estupenda y tomarlo fresquito en los días de calor es una maravilla. Y ya veis que elaboración, pues ninguna. Entonces supongo que os animaréis a hacerlo. Esta receta se la voy a dedicar a Inma y Paco de Jerez. Inma y Paco de Jerez